La Diputación de Castellón va a impulsar 47 actividades formativas dentro del Plan Provincial de Formación e Intermediación Laboral que se va a impartir en 34 municipios, va a beneficiar a 940 personas desempleadas durante este trimestre que sumados a los 1.640 del primer semestre van a sumar unas 2.500 personas que gracias a la Diputación van a mejorar su cualificación y su competencia profesional y van a tener mejores oportunidades de empleabilidad.